Bueno, buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a la reunión del Comité de Adquisiciones del 2 de junio del 2020. Iniciamos con la lista de asistencia y verificación del corum, que es el punto número 1. El punto número 2 es la aprobación del orden del día. El punto número 3 es la junta de declaraciones de la licitación pública local ADQ-LPL-011-2020 correspondiente a la adquisición de 5 vehículos tipólicos para la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Punto número 4 es la junta de declaraciones de la licitación local ADQ-LPL-012-2020 correspondiente a la adquisición de vestuario y uniformes policiales para la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Punto número 5 es la junta de declaraciones de la licitación pública local ADQ-LPL-013-2020 correspondiente a la adquisición de cascos balísticos para la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Punto número 6 es la lectura del acta de la reunión anterior. Punto número 7 es la autorización de adquisiciones correspondientes a esta reunión. Punto número 8 es la autorización de adquisiciones presentadas en reuniones anteriores. Punto número 9 son puntos varios. Autorización de listado de medicamentos para la licitación pública ADQ-LPL-012-2020. Esta es la lista de la orden del día de toda la reunión. De servicios de médicos municipales del día 27 de mayo del 2020. Y como punto número 10, cláusula. ¿Estamos de acuerdo en el orden del día? Muy bien. Damos lectura a la lista de asistencia. ¿Rectora Presidente del Comité de Adquisiciones, Norma del Carmen Navarro González? Presente. ¿Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla? Presente. ¿Ingeniero Victor Manuel Maciel Padilla? Presente. ¿Licenciado en contraria pública, Escribido Rodríguez Velázquez? Presente. ¿Licenciado José de Estudmo Vicio Vargas Gámez? Presente. ¿Licenciado en contraria pública, Salvador Hernández Cedillo? Presente. ¿Ciudadano Roberto Castro de Alga? Presente. ¿Licenciado Miguel Ángel Gómez Mora? Presente. ¿Como área requiriente? Pasando. Presente. Entonces ya pasamos a lo que viene siendo el punto número 3, que es Junta de Declaraciones de Realización Pública Local ADQ-LP-01-2020, que corresponde a la adquisición de 5 vehículos tipo Kika para la Comisaría de Seguridad Pública. Comentarles que se registraron cuatro proveedores en tiempo y forma, que viene siendo Plasencia Motos Guadalajara, que viene representado por Aldo Efraín, que está aquí presente. Y también viene Vanza, Niños Héroes, que viene representado por Javier Toledo. Buen día. Bienvenido. También está presente Vanza, Las Fuentes S.A., Nissan, que viene representado por Marco Antonio Navas. Feliz, buenos días. Bienvenido. También se encuentran las otras, la empresa Flocar Automotriz de los Altos, que viene con Juan Ramón, de ISAM. Bienvenido. Y Grupo OZ, nomás manda la carta de que está interesado en participar, pero no está ninguno presente. Y nos acompaña como oyente el señor. David. David Marín. Él viene como oyente porque lo ha alcanzado a registrar en tiempo y forma. ¿Cómo está? ¿De qué empresa? ¿De qué empresa viene? Transmisión de Seguridad. Transmisión de Seguridad. Ok. Y decirles que nos llegó en tiempo y forma la pregunta de cinco proveedores, a la cual vamos a dar lectura conforme fueron llegando al correo electrónico. Empezamos con el primero, que es Nissan, Las Fuentes. La primera pregunta es punto nueve, documentación número cinco, solicitud. En caso de ser distribuido debe presentar carta de distribución y respaldo otorgada por el fabricante. Entiendo que dicha carta deberá ser presentada por cualquier participante. Ya sea distribuidor, comercializador, carrocero, etc. Esto para poder garantizar la calidad y el tiempo de entrega que los bienes. ¿Es correcta mi apreciación? La respuesta es favor de apegarse a las bases, presentarlo en caso de ser distribuidor. Comentarles, el licenciado Mauricio es el asesor jurídico del comité y como área requerente está directamente el comisario y el licenciado Miguel Ángel que ellos son los que van a dar la respuesta a alguna de las preguntas que pueda venir. Pregunta número dos, punto dieciocho, garantía de cumplimiento de los bienes ofertados. Tercer párrafo, menciona que el monto de dicha fianza podría variar entre el diez y el treinta por ciento del monto total del contrato. Amablemente solicitamos, nos persiste, ¿qué porcentaje aplicaría? Ya que eso podría variar sustantivamente en el monto total ofertado por el costo de dicha fianza. La respuesta es aplicar el diez por ciento del monto total del monto total de la fianza. La pregunta número tres, anexo uno, propuesta técnica. Solicitan torretas, ganchos de arrastre, estructura metálica trasera, tumbaburros, defensa, banca trasera con portaesposas, entre otras. Solicitamos amablemente con el fin de que el equipo reúna las características que ustedes necesitan y exista homogeneidad en lo ofertado. Nos proporciona las características que se deben cumplir de dichos equipos. La respuesta aquí es, entregará a cada licitante una copia de la ficha técnica emitida por el Secretario de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Perfecto. Estas son las tres preguntas que hizo Misana Fuentes. Correcto. Están correctas. Pasamos a las preguntas que nos llegó del provador, que viene siendo, y bajo grupo, que viene siendo de José Rodríguez Nava Huitorno. Y está haciendo tres preguntas. La pregunta número uno, anexo uno, propuesta técnica. Inciso J, equipo de radiocomunicación móvil, que deberá sujetarse a los lineamientos y disposiciones establecidas, o que emita el Centro Nacional de Información, y se refiere a la instalación, solicitamos de manera más atenta a la convocante para cumplir con este inciso las proporciones características del equipo de radiocomunicación, que sea compatible con la plataforma actual que utiliza la corporación. Esto con la finalidad de proponer un equipo de radiocomunicación acorde a sus necesidades a favor de proporcionar los datos. Aquí la respuesta es, favor de pagarse a las bases, ya que solo se requiere la instalación. La pregunta número dos, anexo uno, propuesta técnica. Inciso J, equipo de radiocomunicación móvil, que deberá sujetarse a los lineamientos y disposiciones establecidas, o que emite el Centro Nacional de Información, se refiere también a la instalación. Solito la convocante nos informe si el radio Motorola P25 cumple con las necesidades técnicas que requiere para las unidades. Favor de aclarar. De igual manera, favor de pagarse a las bases de la licitación, debido a que nos están listando radios, solo la instalación del mismo. Perfecto. La pregunta número tres, anexo uno, propuesta técnica. Solicitamos a la convocante nos proporciona imagen o fotografía de referencia del equipo metálico solicitado. Esto con la finalidad de proponer un equipo acorde a sus necesidades a favor de proporcionar los datos. Aquí la respuesta es, no se cuenta con imágenes o fotografía solicitada, sin embargo a cada visitante se le hará entrega de una copia de la ficha técnica del equipamiento emitida por la Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Perfecto, son las preguntas del Blanco Group. Y pasamos a las preguntas del proveedor que nos envió, que viene siendo Nissan Niño Cérez y sus cuatro preguntas. La primera pregunta es, han hecho uno, requerimientos solicitados. Solicitamos amablemente a la convocante, se nos indique si la pintura exterior de la camioneta puede ser a puerta cerrada, a orden clara. Es correcto, deberá ser a puerta cerrada. Pregunta número dos, punto veintiago, fecha y lugar de condiciones de entrega. Solicitamos amablemente a la convocante, se nos indique el tiempo de entrega que el área requeriente tiene contemplado para estas cinco unidades, a borde aclarar. El tiempo de entrega será de quince días hábiles a partir de la firma del contrato. El punto número tres, que es el punto veintidós, anticipos. La convocante sí está contemplado dar anticipos para esta licitación. ¿Es correcta mi apreciación? La respuesta es, el anticipo lo deberá señalar cada licitante en las condiciones de pago del anexo seis de las bases, de conformidad a lo señalado en el artículo setenta y ocho de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Janisco y sus municipios. Pregunta número cuatro, anexos, carta dos. Solicitamos a la convocante, se nos indique si es necesario presentar una carta a poder simple en caso de que el representante legal no pudiera asistir a los diferentes actos de esta licitación. La respuesta es, se deberá presentar carta a poder firmada por el representante legal en la que este último le otorga poder única y exclusivamente para presentar las propuestas técnicas y económicas. Bueno, estas son las cuatro preguntas que hicieron el probador y pasamos al siguiente probador que tiene ocho preguntas que es iniciar ante el cartiz plan y la pregunta número uno. Las unidades que se requieren con una suspensión, con una suspensión, con una suspensión, suspensión trasera, de barra y resorte y amortiguador. No necesariamente. Pregunta número dos. ¿Las unidades deberán traer barras superiores en el todo para la instalación de las luces? Sí, para sujetar la torreta y así evitar daños a la unidad. La pregunta número tres. ¿Las unidades serán con rin de aluminio o acero? Rin de aluminio. La pregunta número cuatro. ¿Los bienes ofertados a qué tiempo de entrega máximo se tendrán en caso de resultar ganador? El tiempo de entrega será de quince días hábiles a partir de la firma del contrato. Pregunta número cinco. Sugerimos a la convocante nos pueda expresar características mínimas de lo que es el balizamiento en general como dimensiones, cantidad de LED, de tonos, watts en torreta y sirena, asimismo los accesorios de metal, los calibres adecuados del roll bar, banca, burrera y peldaño trasero y si se requiere cuente con la certificación del ISO 9001-2015. Aquí con respecto a la certificación, favor de tragarse a las bases y a cada licitante se hará entrega de una copia de la ficha técnica del equipamiento emitida por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Perfecto. La pregunta número seis. Solitamos a la convocante de la manera más cordial que se solicite como parte de las bases la certificación RONS en aparatos electrónicos tanto en sirena y torreta con los cuales el operador de la unidad tiene contacto y mediante esta norma emitemos consecuencias ecológicas y de salud al futuro. Esta es opción de cada licitante. La pregunta número siete. Sugerimos que tanto de la unidad como de todas las adaptaciones se presenten dentro de la documentación un domicilio que esté acredite para resolver las garantías en el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, de forma inmediata. Se acepta la propuesta. Pregunta número ocho. Solitamos que quede en el acta las empresas que enviaron las preguntas juntos a las empresas que asistan a la junta aclaratoria y no hubieran enviado sus preguntas. La respuesta es el acta de la presente junta aclaratoria. Se apelará a lo dispuesto por el artículo 63, fracción quinta de la ley de compras gubernamentales en asignaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco a sus municipios. Son las ocho preguntas que hizo directamente en el Tepetlán. Pasamos al grupo O. Que hizo cinco preguntas. La pregunta número uno es. En el anexo técnico no se hace mención de la pintura que deberá llevar las patrullas. Entiendo que para dar cumplimiento a la imagen con los requerimientos necesarios, las unidades deberán ser pintadas a puerta cerrada. ¿Es correcta mi apreciación? Es correcta mi apreciación. Pregunta número dos. ¿Con la afinidad de generar ahorro en el ISAM, se puede facturar por separado la unidad y el equipamiento? La respuesta es no. Se tiene que facturar todo en conjunto. La pregunta número tres. Normalmente nosotros pedimos tener liquidado el 100% de las unidades 48 horas antes de la entrega. ¿Tiene inconveniente que se realice de igual manera? La respuesta es. Las condiciones de pago son la propuesta de cada visitante y deberán establecerse de conformidad a lo señalado en el anexo 6 de las bases. La pregunta número cuatro. En su anexo técnico solo hace mención de sus retas exteriores. Al ser unidad para patrulla, entendemos que será necesario incluir barra de luces LED, sistema de sirena y micrófono, bocina de uso rudo. ¿Es correcta nuestra apreciación? Es correcta la apreciación. Pregunta número cinco. ¿El radio es convencional VHF diagonal UHF o sistema troncalizado para el sistema de CINCO? Es un sistema troncalizado para el sistema de CINCO. Perfecto. Son las preguntas de los cinco proveedores que nos llegaron. Están todas contestadas. Pues ya se contestaron. Si gustan, esperamos un poquito. Levantamos la acta y ahorita. Yo no hago una pregunta. Del penúltimo participante, la penúltima pregunta, constaron que se acepta la propuesta, pero no es obligatoria para los demás confusantes, ¿verdad? No. Ok. A lo que nos digo, no es obligatorio que sea la persona directamente quinta, ¿verdad? Y la persona directamente no, sino que sí se ponga un domicilio para el tema de garantías. Lo que pasa es que la garantía se la pueden dar directamente con sus talleres, todo eso. No es necesario un domicilio, porque además de la licitación no hay... Entonces nada más que sea lo que es la garantía directa o inmediata. Perfecto. Muy bien. Correcto. Muy bien. Un saludo para que nos sirven un acta y para entregar las copias. Gracias, señor presidente. La licitación pública local ADQ-LPL-011-2020 para la adquisición de cinco vehículos tipo PICOL para la Comisaría de Seguridad Pública de la Municipal. Siendo las 9 horas 25 minutos del día 2 de junio de 2020 en la sala de juntas de la dirección de prudios de Tepeslán, número 2 Jalisco, ubicada en la avenida más o menos número 814, local 7 colonias dentro de Tepeslán, número 2 Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, formación primera de la Ley de Compras Gubernamentales en acción y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en el artículo 163-165 del reglamento de compras, bienes y contratación de servicios para los municipios de Tepeslán, número 2 Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de Realización Pública Local ADQ-LPL-011-2020 correspondiente a la adquisición de cinco vehículos tipo PICOL para la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, refirió a la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, Presidente del Colegio de Autopertencia de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, el licenciado en Contraería Pública, Espiridón Rodríguez Velázquez, en representación del titulante del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente de este ex Comité de Adquisiciones, el ciudadano Fernando Plasencia, Íñigue, director de Produría Municipal, así como los invitados especiales, el licenciado en Contraería Pública, Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda Municipal y de César de Sorero, el ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública, y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador académico con área requeriente. También viene a su cargo de la Presidente del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, y conceder el uso de la voz al licenciado Fernando Plasencia, y para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas enviaron a través del correo electrónico y que conformidad lo señalado en las bases de los apartados de la Junta Aclaratoria, el inciso F, únicamente se responderán a las preguntas que se recibieron físicamente en formato anexo 2, establecido en la presente convocatoria, y las preguntas enviadas a través del correo electrónico. El área técnica será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas. Por tal motivo, también se le concede el uso de la voz al licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador académico, para responder a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa BAMPS a las fuertes S.A.D.C.B., la pregunta número 1. Punto 9, documentación, numeral 5, solicita que en caso de ser distribuidor deberá presentar carta de distribución y respaldo otorgada por el fabricante, entendiendo que dicha carta deberá ser presentada por cualquier participante, ya sea distribuidor, comercializador, carrocero, etc., esto para poder garantizar la calidad y el tiempo de entrega de los bienes. ¿Es correcta mi apreciación? La respuesta fue, favor de apegarse a las bases, presentar la carta en caso de ser distribuidor. Pregunta número 2. Punto 18, garantía de cumplimiento de los bienes ofertados. Tercer párrafo, menciona que el monto de dicha fianza podría variar entre el 10 y el 30% del total del contrato. Amablemente solicitamos, nos pre-exice, ¿qué porcentaje aplicaría ya en esto, ya que en esto podría variar sustantivamente el monto y el total ofertado? La respuesta fue, aplicará el 10%. La pregunta número 3, anexo 1, propuestas técnicas. Solitan torretas, ganchos de arrastre, estructura metánica trasera, tumbaburros, defensa, banca trasera con portesposas, entre otras. Solitamos amablemente con el fin de que el equipo reúna las características que usted necesita y exita homogeneidad en lo ofertado por todos los proveedores, nos proporcionan las características que deben cumplir dicho equipo. La respuesta es, se entregará a cada dictante una copia de la ficha técnica emitida por el Secretario Objetivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso fue por parte de la empresa Villaseñor Ballesteros y compañía SEAD, Vivaco, la pregunta número 1, se anexa la propuesta técnica, inciso J, equipos de radiocomunicaciones que deberán sujetarse a los lineamientos y posiciones establecidas o que emita el Centro Nacional de Información. Se refiere a la instalación. Solitamos de la manera más atenta al convocante para cumplir con este inciso nos proporcione características del equipo de radiocomunicación que sea compatible con la plataforma actual que utiliza la corporación. Esto con la finalidad de proponer un equipo de radiocomunicación acorde a sus necesidades, favor de proporcionar los datos. La respuesta es, favor de apegarse a las bases ya que solo se requiere la instalación. La pregunta número 2, anexo 1, propuesta técnica, inciso J, equipo de radiocomunicación móvil que deberá sujetarse a los lineamientos y disposiciones establecidas o que emita el Centro Nacional de Información. Se refiere a la instalación. Solitamos de la convocante nos informe si el radiomotorola P25 cumple con las necesidades técnicas que requiere para las unidades. Favor de aclarar. La respuesta es, favor de apegarse a las bases de la instalación debido a que no se está licitando radio solo la instalación. La pregunta número 3, anexo 1, propuestas técnicas. Solitamos de la convocante nos proporciona imagen o fotografía de referencia del equipo metálico solitado. Esto con la finalidad de proponer un equipo acorde a sus necesidades. Favor de proporcionarnos los datos. La respuesta es, no se cuenta con imágenes o fotografía de los solitados. Sin embargo, a cada la existente se le hará entrega de una copia de la ficha técnica del equipo emitido por la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El siguiente proveedor, por parte de la empresa la pregunta número 1, requerimientos. Solitamos amablemente a la convocante que nos indique si la pintura exterior de la camioneta puede ser a puerta cerrada. Favor de aclarar. La respuesta es, es correcto. La pregunta número 2, el punto 20, fecha y lugar y condiciones de entrega. Solitamos amablemente a la convocante que nos indique el tiempo de entrega que el área requeriente tiene contemplado para estas 5 unidades. Favor de aclarar. La respuesta es, tiempo de entrega será de 15 días a partir de firmar el contrato. La pregunta número 3, punto 22, anticipos. La convocante, si está contemplado dar anticipo para esta licitación. Para esta licitación es correcta mi precisión. La respuesta es, el artículo deberá señalar cada licitante en las condiciones de pago del anexo 6 de las bases de conformidad a lo señalado en el artículo 78 de la ley de compras gubernamentales en aclaraciones y contrataciones para servicios del estado de Jalisco y otros municipios. La pregunta número 4, anexo, carta 2. Solitamos a la convocante que nos indique si es necesario presentar una carta a poder simple en caso de que el representante legal no pudiera asistir a diferentes actos de esta licitación. Favor de aclarar. La respuesta es, se deberá presentar carta a poder simple firmado por el representante legal en la que se otorgue el poder único y exclusivamente para presentar las propuestas técnicas y económicas. Eso fue todo de la empresa anterior y por parte de la empresa Flocar, automotriz de los Altos, la pregunta número 1. ¿Las unidades se requiere una suspensión trasera de barra y resorte y amortiguador? La respuesta es, no, no es necesaria, no necesariamente. La pregunta número 2. ¿Las unidades deberán traer barras superiores en el tono para la instalación de las luces? La respuesta es, sí, para sujetar la torreta y evitar daños a la unidad. La pregunta número 3. ¿Las unidades serán con rin de aluminio o acero? La respuesta es, serán con rin de aluminio. La pregunta número 4. ¿Los bienes ofertados a qué tiempo de entrega máximo tendrá en caso de resultar ganador? La respuesta es, el tiempo de entrega serán 15 días hábiles a partir de la firma del contrato. La pregunta número 5. Sugerimos a la convocante nos pueda expresar características mínimas de lo que es el balizamiento en general, como dimensiones, cantidad de LED, tonos, huás de torretas y sirena, así como los accesorios de metal con calibres adecuados del Rollbar, bancas de burreras y pedestales traseros y si quieren, cuente con la certificación ISO 9001-2015. La respuesta es, favor de pegarse las bases a cada distancia y se le dará entrega de una copia de la ficha técnica del equipamiento emitido por el Secretario de la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad. La pregunta número 6. Solita la convocante de la manera más cordial que se solicite como parte de las bases de la certificación ROS en aparatos electrónicos tanto en sirena, torretas como los cuales el operador de la unidad tiene contacto y mediante la norma evitamos consecuencias ecológicas y de salud a un futuro. La respuesta es opcional a cada licitante. La pregunta número 7. Sugerimos que tanto de la unidad como de todas las adaptaciones que se presenten dentro de la documentación un domicilio que se acredite para resolver las garantías en el municipio de Tepetras de Morelos, Jalisco. La respuesta es no es necesaria. La pregunta número 8. Solitamos que que quede en el acta las empresas que enviaron las preguntas junto a las empresas que asistieron a la Junta Aclaratoria y no hubieran enviado sus preguntas. La respuesta es el acto de la presente Junta Aclaratoria se apega a lo dispuesto por el artículo que se decrea fracción quinta de la ley de compras gubernamentales enajenaciones y contrataciones del Estado de Cali de Justus Municipios. Es todo la de la empresa anterior y por parte de la empresa Osa Automotriz DRL de CB la pregunta número 1. En el anexo técnico se nos hace mención de la pintura que debe de llevar las patrullas. Entiendo que para dar cumplimiento a la imagen con los requerimientos necesarios las unidades deberán ser pintadas a puerta cerrada. Es correcta la apreciación la respuesta es correcta la prevención. La pregunta número 2. ¿Con la finalidad de generar ahorro en el ISAM se puede facturar por separado en la unidad y el equipamiento? La respuesta es no. Se tiene que facturar todo en conjunto. La pregunta número 3. ¿Normalmente nosotros pedimos tener licitado al 100% la unidad 48 horas antes de la entrega? ¿Tiene inconveniente que se realice de la misma manera? La respuesta es las condiciones de pago son propuestas de cada habitante y deberán establecerse de conformidad con lo señal en el anexo 6 de las bases. La pregunta número 4. En su anexo técnico solo hace mención de la torreta y el exterior. Al ser unidad para patrullas entendemos que será necesario incluir barra de LED sistema de sirena y micrófono bocina de uso rudo ¿es correcta la notificación? La respuesta es es correcta la prevención. La pregunta número 5. ¿El radio es convencional BHF diagonal UHF o sistema troncalizado para el sistema de Seinco? La respuesta es el sistema troncalizado para el sistema de Seinco. Siendo las 9 horas con 41 minutos se dio por terminar la junta aclaratoria cumpliendo con la titulada en la calentación de la estación pública local ADJU diagonal LPD diagonal 11 diagonal 2020 invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 9 de junio en el año curso a punto de las 9 horas en la instalación de la sala de juntas ubicadas en la avenida Matamoros número 814 local 7 colonia centro de la clave no lo está listo alguna aclaración sobre el acta? Dejen más que me correjan una falta de perfil y luego empásamos así Gracias. 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 Gracias.